¡Me he perdido! ¡Y ahí está el agua! ¡El cocodrilo tiene que estar cerca! ¡Oh, Dios mío! ¡No tengo salida! Bueno, Mariela, yo creo que nos hemos perdido, ¿eh? Según me marca aquí el teléfono, no sé por dónde vamos, ¿eh, Mariela? ¡Mariela! 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 ¿Eh? ¿Estás hablando? ¿Qué dices? Mariela, atenta a lo que te estoy diciendo, que esto es peligroso, que nos hemos perdido, no encuentro el sitio por dónde vamos, que dejes de jugar con el móvil, que te puedes perder. ¡Oh, papá, que me quedas en una partida! Venga, vamos, Mariela, vamos. Mariela, que como sabrás, en esta parte de aquí hay muchos cocodrilos. ¿Has dicho cocodrilo, papá? Sí, Mariela, el cocodrilo, que es muy peligroso y puede venir tras nosotros. ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues no me despisto más. Termino esta partida y ya está. Vamos. Bueno, Mariela, yo creo que ya estamos cerca. Creo que al final hemos cogido el rumbo perfecto. Mariela, Mariela. 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 ¡Bien, que he ganado! ¡Bien! ¡Papá, que he ganado! ¡Papá! ¿Papá? 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 Creo que me he perdido. Mira qué me lo ha dicho mi padre. Y no le he hecho caso. ¿Y ahora yo qué hago aquí? Me dijo que el cocodrilo estaba muy cerca. ¡Tengo que ir del maqui! ¡Tengo que ir del maqui! ¿Dónde está Mariela? ¡Oh, Dios mío! ¿Mariela? ¿Dónde se ha metido Mariela? ¿Dónde se me ha metido? ¡Estaba aquí conmigo! ¿Por dónde se habrá metido esta niña? ¡Dios mío! ¿Dónde me pasa? ¿Se me ha metido en la casa? ¡Voy por allá! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, aquí hay una casa! ¿Está adentro Mariela? ¿Eh? ¿Viene la puerta? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sabemos? ¿Rafa? ¿Tó? No sé qué pone ahí. ¿Qué significará eso? ¿Mariela? 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 ¿Por aquí estás? A ver si está por ahí. Esa casa está cerrada completamente. No creo que haya entrado. ¿Esto qué es? Voy a meter en la cámara por este agujero que veo aquí. ¿Vale? A ver si la tienen en... A ver si está en el sótano. A ver si el cocodrilo la ha cogido y la tiene en el sótano. Voy a meter. A ver. ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Qué es lo que se ve allí? Una cueva. Parece una cueva. ¡Vamos! 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 Bueno, acabo de ver la cueva, pero tengo que buscar por aquí más. Tengo que seguir por aquí. Está todo cerrado completamente. Las ventanas están cerradas. ¡Oh! Aquí hay una puerta abierta. Aquí está abierto, ¿eh? A ver. Creo que aquí no está. Creo que aquí no está. Voy a continuar por allí. Voy a continuar. A ver. A ver. Me he perdido. Y ahí está el agua. El cocodrilo tiene que estar cerca. A ver. ¡No tengo salida! Vamos por aquí. ¡Uf! Pues no sé por dónde se habrá metido. Veníamos directamente los dos. Y ahora, ¿por dónde estará? ¿Habrá tirado por allí? ¡Uf! Me habrá tirado por aquí. ¡Uf! Bueno. Voy a tirar por aquí. A ver si por aquí la encuentro. A ver. A ver. A ver por dónde puede estar. ¡Uf! Pero es que ahí cerca está el agua, ¿eh? Dios mío. Que no haya cogido el camino contrario. Mira que se lo dije. Que dejara el móvil. ¿Qué? El problema es que por aquí puede estar ya el agua cerca, ¿eh? Y el cocoño puede estar muy cerca por aquí, chicos. Tengo que encontrar a Mariela. ¿De dónde se habrá metido esta niña? Mariela. 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 ¡Uf! La verdad que he perdido a Mariela. Mira que se lo he dicho. Que dejara el juego. Y el agua está aquí muy cerca. El cocoño puede estar por aquí cerca. Tengo que actuar rápido. A ver si la encuentro, chicos. ¿Esto qué es? Chicos, algo me ha picado. Tengo que encontrar a papá. Quiero que el cocodrilo está muy cerca. No, no, no. No, no, no. Creo que está allí Va por allí, va por allí, va por el agua Se ve justamente ahí Lo que estáis viendo Ahora mismo está parado Pero parece que se dirige hacia la casa abandonada Bueno, aquí sigo buscando a Mariela Me tenéis que ayudar a encontrarla Me he perdido Cocodrilo tiene que estar cerca ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que ser fuertes! Así que recuerda, dale un fuerte like a este vídeo Que me dé fuerza para encontrarla Recuerda que en el último vídeo encontré sus cascos Estoy justamente, ahora mismo Estoy en toda la orilla del río Y por aquí la verdad que tenemos que buscar ¿Eso qué es? ¡Mirad allí, mirad allí! Creo que son los cascos de Mariela ¡Oh, oh, a ver! Estos son sus cascos ¡Mariela! ¡Estoy aquí! ¡En la otra casa! ¡Oh, y sus gafas! ¡Que las tengo aquí! ¡Oh, que estas son las gafas de Mariela! ¡Que ya tenemos los cascos! ¡Y sus gafas, chicos! Creo que Mariela está cada vez más cerca Recuerda que vimos al cocodrilo debajo de esa casa ¡En la cueva! A ver si el cocodrilo la ha cogido y la tiene en el sótano Voy a meterlo ¡A ver! ¡Uf! ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Qué es lo que se ve allí? ¡Una cueva! Parece una cueva También lo vimos andando Antes de que atrapar a Mariela ¡Justo por aquí! ¡Oh, Dios mío! Escuchamos las voces de Mariela Debajo de la roca Por los pasadizos Aquí ¿Mariela? ¡Papá! Nos indicaba el camino Justo este camino ¡Papá! ¡El camino! Y por último Vimos al cocodrilo en el río ¡Aquí justo! ¿Quién está allí? ¡Va por allí! ¡Va por allí! ¡Va por el agua! ¡Se ve justamente allí! ¡Va por allí! Así que no te muevas de este vídeo Dale un fuerte like Y quédate hasta el final Porque hoy tenemos que encontrar a Mariela Y tú me tienes que ayudar ¡Vamos, vamos! Tenemos que continuar Por aquí Por abajo Fijaros Fijaros porque Estamos súper alejados De lo que es el pueblo Estamos muy lejos de la ciudad Estamos súper lejos Estamos por este camino Y creo que por aquí tenemos que llegar Hacia la casa Donde se escuchaban las voces de Mariela Bueno Me encuentro aquí Justamente ya En el camino Y aquí están los gatos Mirad Aquí están las zonas Donde Se perdió por última vez Mariela Creo que estamos muy cerca Cada vez estamos más cerca Pero Ahí están los gatos Ahí están los gatos de nuevo Esta es la zona de los gatos Sí, sí, sí Aquí están Nos encontramos la última vez Está aquí, está aquí Aquí están los gatos Se están espantando Se están volviendo ahí A ver, a ver, a ver Tengo que continuar por allí Creo que ya estoy cerca Creo que ya estoy Cada vez estamos más cerca Tenemos que continuar Vamos a ver Cada vez estoy más cansado Pero tengo que continuar Mariela tiene que estar por aquí cerca ¡Papá! ¡Papá! Escucho sus voces ¡Papá! ¿Mariela? ¡En el camino! ¡Voy, voy! Es por aquí Es por aquí Ahí está la señal Ahí está la señal Sí, sí, sí Y los gatos están por aquí cerca Así que Es por aquí Justo por allí Tenemos que continuar ¡Vamos! Ahí abajo está el río Ahí está el río ¡Voy, voy! Ahí está el río ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viene, viene, viene hacia aquí! ¡Están viniendo, eh! ¡Están viniendo hacia aquí, eh! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! Fíjate que parece que aquí hay pisadas, ¿eh? Aquí parece que hay pisadas. Bueno, creo que tenemos que ir para otra zona porque cada vez se están alejando más. Voy a coger el casco y las gafas y nos dirigimos hacia allí. Tengo que conseguir dar la vuelta porque los patos me estaban indicando algo, eh. Voy a ver qué camino da la vuelta. Voy a continuar. ¡Vamos! 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 Fíjate, aquí hay una señal, ¿eh? Hay una flecha. Nos está indicando por aquí. Tenemos que meternos por aquí debajo, justamente por el túnel. Está la señal aquí. Vamos a continuar. Bueno, 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 bueno. Aquí otro pasadizo. Aquí, aquí justamente hay otra conexión que conecta con el río, ¿eh? Está ahí justamente bajo el agua, ¿eh? Y conecta aquí, aquí. Bueno, vuelvo hasta aquí, justamente cerca del agua, del río. Y he visto una conexión nueva por aquí, ¿eh? Podéis ver que conecta directamente con el agua, ¿eh? A ver si se escucha algo. ¡Papá! ¿No? ¿La había escuchado? ¡Papá! ¡Con el camino! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! ¿Mariela? Bueno, me encuentro aquí, en una de las grietas, que conectan con la casa. Y parece que se escucha algo, se escucha algo. ¡Papá! ¡Con el camino! ¡Papá! ¿Mariela? ¡Papá! ¡Con el camino! ¡Papá! ¡Tranquila! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! Tenemos que ir. Creo que está ahí, ¿eh? Tiene que estar por aquí cerca. Bueno, tengo que mirar porque aquí en la roca hay muchísimos agujeros. Hay como conexiones que nos pueden servir de altavoces, ¿vale? Para escuchar. Si Mariela está por ahí dentro, la podemos escuchar. ¡Vamos allá! A ver, a ver. ¡Mariela! ¡Mariela! Casi que la puedo escuchar La puedo escuchar Ya voy, ya voy Voy a darle la vuelta, ya voy Te voy a salir de aquí Tengo que dar la vuelta Tengo que encontrar la conexión Donde nos dé con la casa del cocodrilo Así que, vamos a continuar Bueno, sigo por aquí Buscando a Mariela, la verdad Que estoy un poco perdido No sé por dónde ¡Mirad! ¡Está allí, no! ¡Se ve allí! ¡Mariela! ¡Está allí, está allí! ¿Qué, qué? ¿No entero? ¿Estás bien? Espérate, espérate, voy para allá Bueno, que está allí, Mariela Que estáis en lo harto De este juego de ilusión Que encontró Mariela ¿Dónde está? Oye, estaba allí Bueno, ¿dónde se habrá metido? Estaba ahí La vi mucho Estaba justamente allí arriba Voy a subir Que yo la he visto de verdad Que estaba ahí, Mariela Vamos, vamos, para arriba ¡Mariela! Espérate, espérate Oye, oye A ver Mariela, que voy, que voy Espérate Voy, Mariela Guau, lo que hay aquí ¿Qué hay aquí? Por aquí se ha podido caer Hay que tener cuidado Estaba aquí A ver Estaba aquí Hace un segundo Me la he visto aquí ¿Por dónde puede estar? Si estaba aquí Yo la he visto aquí ¿Por aquí? Mariela ¿Dónde está? El agua está allí Está súper cerca Esta es la casa Sí, sí, sí Estoy muy cerca de ella Creo que está por aquí Mirá los patos Allí están los patos Ahí es donde vimos El cocodrilo La última vez Tengo que seguir buscando Mariela Tiene que estar por aquí A ver Yo estaba allí ¿Pero qué haces ahí abajo ahora? Papá, papá Estoy aquí Que el cocodrilo me ha hecho un hechizo Por ahí está ahí el cocodrilo Corre, ven Bueno Estoy aquí arriba ¿Qué me estás diciendo? Mariela ¿Qué dices? Mariela No te entiendo Sí, el cocodrilo me ha hecho un hechizo Y se ha metido por ahí Corre Dice que el cocodrilo me ha hecho un hechizo Tengo que reencontrarla rápido Pero está allí abajo A ver por dónde se ha metido Bueno, vamos a ver ¿Dónde se ha metido? Oh, seguramente que ha entrado por el túnel Tengo que bajar rápido por ella Porque por el túnel tiene que estar por ahí Por el túnel Bajar A ver Creo que la tenemos ya ahí Hemos encontrado a Mariela Familia Pero estaba aquí A ver dónde está ahora Fíjalo Estamos allí arriba Y de repente apareció aquí abajo Tengo que meterme por ahí Tengo que entrar por ahí A ver si la encuentro Creo que cada vez estoy más cerca de ella Mariela 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 Ya estoy dentro Ya estoy dentro Pero esto Por aquí Aquí está la salida Ahí está la salida Pero veo otro túnel por ahí Se ve otro túnel ahí Espero que no esté por ahí Aquí hay setas y todo Este lugar es que Terrorífico Estoy aquí dentro Pero no creo que haya entrado por ahí Por ahí no cabe La estoy escuchando Está allí Está allí Te he salido de aquí Tengo que salir de aquí Voy por ti Mariela Voy ¿Dónde está? Oh my God La verdad que no sé No sé por dónde puede estar Estaba aquí hace un momento Y yo la he visto La he visto Ha entrado por aquí creo Esta es la casa del cocodrilo Chicos Vine desde allí Desde el fondo Y se conecta por aquí Pasa por aquí Hasta llegar A la agua Tengo que ir por Mariela Tengo que ir Estoy aquí Aquí están los patos Están todos los patos aquí Mirad, mirad, mirad Están aquí los patos Está allí la casa Mariela Mariela tiene que estar cerca Espero que no haya entrado el agua Con el cocodrilo Estoy por aquí buscando Mariela tiene Mariela Está allí Mariela Mariela casi es ahí Mariela 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 ¿Dónde está bien metido Mariela? ¿Qué te estaba buscando? Que el cocodrilo me tenía atrapada ¿Atrapada Mariela? Sí, sí He descubierto esta pócima Dentro de la casa ¿Y sabes una cosa papá? Que cuando me la tomo Desaparezco Y así he podido Escapar del cocodrilo ¿Quieres ver papá Cómo funciona? A ver, a ver, a ver A ver Mariela 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 ha vuelto a desaparecer ¿Dónde se ha metido? Se ha caído para abajo Por favor, revienta este video Recuerda, ayúdame Me voy a tomar la pócima Tenemos que encontrarla He descubierto esta pócima Dentro de la casa ¿Y sabes una cosa papá? Que cuando me la tomo Desaparezco Y así he podido Escapar del cocodrilo ¿Quieres ver papá Cómo funciona? A ver, a ver, a ver A ver Mariela 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 ¡Guau! ¿Dónde estoy? ¿Y mi papá? ¿Dónde está? Me bebió la pócima Y he caído aquí Oye, ¿y esto? ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Y gatitos! ¡Te voy a echar galletitos! A ver, ¿qué tengo por aquí? ¡Te voy a echar en esto! ¡Oh! ¡Mariela ha vuelto a desaparecer! ¿Dónde se ha metido? ¡Se ha caído para abajo! Por favor, revienta este vídeo al like Recuerda, ayúdame, me voy a tomar la pócima Tenemos que encontrarla ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! Pero, ¿pero dónde estoy? ¿Y Mariela dónde está? ¡La he vuelto a perder, chicos! Hemos bebido la pócima Y la he perdido de nuevo Mientras que le he hecho de comer a ello El cocodrilo nos acercará Ellos me protegen El cocodrilo tiene mucho miedo a los gatos Pero tengo que tener mucho cuidado Porque ahí está la señal del cocodrilo Chicos, mirad Un ajo azul y otro verde ¡Gracias! 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 Pero, pues como ve Ellos me están protegiendo Este es el lugar donde más seguro puede estar rodeada